¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Stunks? Míralo, míralo, míralo Suavemente flow con el dembow Con este ritmo Ok, entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace toda esta gente De asquacerada por aquí? No sé bro, yo venía Yo vine aquí A cumplir un último reto, ya no me acuerdo cuál fue Pero el chiste es que ya acabamos Había hecho un dicto De cumplir retos y ya